Qué guapísimos nos venís los tres hoy, por favor. Bueno, él es mucho más guapo, la verdad. Él viene colonial total, como la película. Guapísimos los tres, sí. Los dos, yo... Pero vamos como a juego, ¿no? Sí. O sea, habéis puesto de acuerdo. Sí, sí, total. Oye, chicos, que no queda nada de nada. ¿Estáis nerviosos o qué? Estamos nerviosos, nerviosísimos. Llevamos un año y medio esperando el día y la película está hecha para la gente. Yo creo que desde el día que la terminamos estamos deseando que lo vean y con la curiosidad de qué les va a parecer. O sea, que nerviosísimos. ¿Cómo fue la premier del otro día en Kinéopolis? Yo la viví de manera muy intensa y me pudo un poco la emoción de llevar más de tres años preparando esta película y del esfuerzo y del corazón que le hemos puesto, la verdad. Y creo que la reacción de la gente fue muy buena. Yo creo que la gente hizo el viaje que les proponíamos, que es intenso y es muy especial y que vibraron con la peli. O al menos eso es lo que nos hicieron llegar, la verdad. Creo que la gente estaba contenta y yo me sentí feliz, pero muy nervioso también. Tengo ganas de que la estrenen en los cines y la gente pueda verla y recibir el feedback de gente normal. Porque es una película para la gente, para cualquiera y quiero ver cómo funciona en una sala de cine, no en un estreno, en una premiere o con periodistas. Quiero ver a gente normal viendo la película. Es lo que me apetece. Mario, en Málaga te vi con Adriana y era tu sobrina, me contaste. Vale, ahora Berta, ¿qué es para ti en esta peli? ¿Qué es para mí? Adriana, claro. Bueno, pues un amor imposible, ¿no? Es un amor imposible de los de antes, ¿no? Un amor de películas clásicas, de películas grandes, épicas, de las que creo que en España se ven pocas o casi ninguna y Palmenas en la nieve cuenta esa pedazo de historia de amor que creo que uno sale del cine queriendo ser ellos, sintiéndose totalmente, queriendo vivir esa historia y es una historia de las de siempre, de las grandes, ¿no? De ese tipo de amor que creo que hay una buena química, ha habido una química especial y la gente cuando sale de la película eso dicen. O sea, que tendremos besos de película, de esos que nos gustan tanto. Y otras cosas. Y muchas cosas. Y más cositas. Muchas más cosas de las que nos gustan. Ya está. Es una relación potente, racial, cultural y cuando dos culturas distintas chocan es muy exótico, ¿no? Entonces... Explota. Explota, explota, es una bomba. Explota, explota, es intensa. La historia es muy intensa y ellos... Bueno... También son muy intensos. Son muy intensos también. El 25 de diciembre, estreno de Palmenas en la nieve. Fun, fun, fun. Espero que la disfrutéis, que vayáis en masa, que si os gusta, se lo digáis a vuestros mejores amigos y si no os gusta, a vuestros enemigos. Que Palmenas en la nieve es nuestro regalo para vosotros de esta Navidad. ¡Feliz Navidad a los interrogantes! Ein, el 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad a los colegas!